La revista de la Sociedad Cultural José Martí fue presentada por el profesor de la Universidad de Cienfuegos, Lesby Domínguez. En su edición 67 se resalta tanto la figura de José Martí como del comandante en jefe Fidel Castro. Contiene valiosos aportes de historiadores, investigadores, intelectuales y especialistas de diferentes gamas de nuestra cultura nacional respecto a nuestro héroe nacional sobre todas las cosas y la presencia de ese ideal, de ese pensamiento, de esa vigencia en la obra revolucionaria, especialmente en la figura de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Hay trabajos todos valiosos por supuesto, pero recopilaciones del propio héroe nacional, de nuestro Armando Jardávalo, trabajo de Jorge Luis Aneiros, el presidente de la UNIC, de Eduardo Torres Cueva y Reynaldo Suárez Suárez sobre el proceso constitucional cubano, de Eliel Cañedo, realmente de René González Barrios, es decir, toda una gama de artículos, de trabajos que sin lugar a dudas tienen un aporte valioso a toda la formación de nuestra cultura, de nuestra identidad. La recomendamos para que puedan consultarla, puedan realmente ojearla, tenerla, está en formato digital y consideramos que todo cubano realmente debe leer, debe estudiar lo que la revista contiene en sí para que descubra y pueda también aquilatar los grandes preceptos de nuestra cultura y la labor encomiable que ha tenido en ella la obra martiana y también la obra de nuestro comandante en jefe Fidel Castro. El acceso digital a la revista facilita su socialización y estudio a miembros de la Sociedad Cultural José Martí, la Unión de Historiadores de Cuba, estudiantes universitarios y todos los interesados en profundizar temas de nuestra historia. Alien Armas Enríquez, Notisur.